Muy bien, saludos ya que mencionó, saludos de bastantes iglesias unidas en Argentina, con las que hemos participado en un programa muy interesante durante tres semanas. En algunos lugares, con una asistencia masiva, en Córdoba no hubo nunca menos de 1.800 personas cada noche y fue muy emotivo el partimiento del pan que hicieron por primera vez después de 14 años con 2.000 personas participando del pan y del vino juntos, en gratitud, alabanza al Señor. Oremos por la obra, Dios edifica su iglesia, no somos nosotros. Y esta iglesia que Dios edifica está sólidamente establecida porque está en Él mismo. Él es la piedra fundamental de la iglesia. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice así el Señor por medio del apóstol en su palabra Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros dejándoos ejemplo. Ahora, notad esta última frase, para que sigáis sus pisadas. Dios nos llama a seguir las pisadas de Cristo. El tiempo actual en el mundo es un tiempo complicado, ¿verdad? Diría más, es un tiempo peligroso. Un conflicto puede estallar en cualquier lugar del mundo en cualquier momento. Pero el apóstol Pablo califica el tiempo de la iglesia no de peligroso, siempre fue peligroso. No de dificultoso, siempre fue dificultoso. Lo califica como un tiempo de peligro espiritual. Y la iglesia en la actualidad está buscando rumbos, formas, modos, cómo hacer esto, cómo hacer aquello. Y muchas veces nos olvidamos de algo elemental. La iglesia está puesta en el mundo para testificar del Evangelio, por supuesto, para brillar en las tinieblas. No hay otra forma de avanzar más que siguiendo las huellas del crucificado. Es decir, las huellas de Cristo. Y yo quiero referirme a esto esta mañana de una forma sencilla, porque creo que es de importancia capital cuando las situaciones difíciles surgen en nuestro entorno y aún entre nosotros. No quiero tratar nada que pueda condicionar a nadie. Es una reflexión personal. Es simplemente abrir la Biblia y decir lo que Dios me está diciendo a mí. Luego vosotros tomaréis en cuenta si esto es así o no es así. Tomaréis vuestras decisiones personales frente al desafío que el apóstol pone ahí. Para que sigáis sus pisadas. De manera que hay tres cosas que quiero mencionaros. En primer lugar, la determinación. ¿Qué es lo que Dios manda? Lo que el apóstol establece para el creyente. En segundo lugar, las huellas del camino que nosotros tenemos que recorrer. Y finalmente, nuestra responsabilidad personal. Primeramente, la determinación. El apóstol escribe inspirado por Dios. ¿Lo creéis todos? Por tanto, es palabra de Dios lo que él escribe. El apóstol Pablo, cuando se refiere a sus escritos, dice Nadie pueda dudar que lo que os he dicho es palabra del Señor. Lo mismo el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro dice algo preciso, concreto. Pedro es muy concreto en sus expresiones. Para esto fuisteis llamados. No hay otra forma. Dios no os llamó para otra cosa más que para esto. Para seguir las pisadas de Cristo en una senda de identificación con el Señor. La primera gran verdad es que nosotros los creyentes hemos sido llamados por Dios. Todos tenéis claro este asunto, ¿verdad? Dios nos ha llamado primeramente a salvación. Y el apóstol Pablo, entre otros, enseña que nos salvó y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según su propósito. Y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué hizo Dios para salvación? Nos llamó. En segundo lugar, Dios nos llama no solo a salvación, nos llama a seguimiento. Y ahí tienes el texto de Pedro, o si prefieres otro, Romanos 8, 29. Donde dice que Dios, el Padre, nos predestinó para que seamos hechos conformes. ¿A qué? A la imagen de su Hijo. En tercer lugar, Dios nos llama no solamente a seguimiento, nos llama a la gloria. Y el apóstol Pablo, en la carta primera a Tesaronicenses, en el capítulo 2, versículo 12, dice que nos llamó a su reino y gloria. Ahí tienes el llamamiento. Los creyentes somos llamados. Y somos llamados conforme a lo que Pedro enseña aquí a seguir las pisadas del Maestro. El propósito eterno para el creyente es que seamos hechos conformes ¿a qué? A la imagen de su Hijo. No hay otro modelo. Es la imagen de su Hijo. Y la determinación soberana de Dios está perfectamente establecida cuando Pablo dice porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hechos a la imagen de su Hijo no es una novedad del Nuevo Testamento. Cuando Dios crea al hombre, dice que lo creó ¿a qué? A su imagen y semejanza. Y podemos preguntarnos ¿de qué imagen se trata esto? ¿Cuál es el modelo de la imagen que Dios imprimió en el hombre? Y Pablo responde en Colosenses 1.15 de esta manera. Él, refiriéndose a Cristo, es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Luego, ¿cuál es la imagen que Dios utiliza para el hombre? Es la imagen expresada, manifestada, revelada por medio de su Hijo. En el tiempo presente, Dios asume esta responsabilidad de que tú y yo reproduzcamos a Cristo en nuestra vida. Y digo asume la responsabilidad porque nosotros somos incapaces. De manera que lo que Dios hace es encomendar al Espíritu Santo este programa. Y cuando tú lees la Carta a los Gálatas, por ejemplo, capítulo 5, versículos 22 y 23, dice El fruto del Espíritu es. Y todo eso que ahí se menciona, esas perfecciones que se mencionan ahí, son la expresión visible de lo que era el carácter moral de Jesús. De lo que Cristo era en sí mismo. Somos llamados a esto, a reproducir a Cristo. Y quien puede reproducir a Cristo en nuestra vida es el Espíritu Santo de Dios. El propósito de Dios aquí en la tierra es la formación de un cuerpo de qué? De seguidores. ¿Dónde lo dice la Biblia? Mira, por ejemplo, Mateo capítulo 28, en donde se establece la gran comisión. Y se dice a los creyentes, id ahora a las naciones y haced cristianos, haced discípulos. ¿Y qué es un discípulo? El seguidor de un maestro. Por tanto, la Biblia entera, el Nuevo Testamento, orienta la marcha de tu vida y de la mía, la marcha de la iglesia en un camino marcado por quién? La razón de la vida cristiana, hermanos queridos, no es otra que Cristo. Y Pablo escribe la carta a los filipenses y da testimonio personal suyo. Filipenses 1.21. Porque para mí, el vivir es Cristo. Y en esa frase tan sencilla y simple, aparentemente de Pablo, descubrimos que para Pablo, Cristo era la causa de su vida. La vida nueva, la vida eterna la recibe por creer en Cristo. Para Pablo, Cristo era su modo, su estilo de vida. Y él dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y para Pablo, Cristo era la esperanza de vida. Por eso dice, escribiendo a los colosenses, Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Ahora voy al texto de Pedro. Y Pedro dice, fuisteis llamados para que sigáis sus pisadas. Esto cumple la invitación de Jesús. ¿Cuál es la invitación de Cristo? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí. Es decir, el camino se recorre, no en soledad, sino con Cristo al lado, ayudándote a llevar las cargas, conduciéndote y orientándote. Y el secreto de vida cristiana exitosa, no es otro que el seguimiento de Jesús. Mira el texto. Dejó marcando en el camino sus pisadas. Son huellas de hombre. ¿Jesús es hombre o no? Claro que sí, es Dios hombre. Pero es hombre, si Dios dejase sus huellas divinas marcadas en el camino del mundo, yo no puedo seguirlas. ¿Por qué? Porque él es infinito y yo soy limitado. Pero aquí tenemos un hombre que está revelando en sus huellas el compromiso de vida del cristiano. Y tenemos que caminar por donde él caminó, sin desviarnos nada de esas huellas, si queremos encontrar un éxito espiritual para nosotros y un desarrollo espiritual para la iglesia. Dios nos llama al seguimiento. Segunda verdad del versículo. Dios nos llama a un camino marcado. Seguid las huellas del Maestro. Permíteme notar, hay muchas, pero déjame seleccionar algunas para nuestra enseñanza esta mañana. Yo veo una huella en ese camino marcada por Jesús, que es una huella precisa y una huella clara. Es el camino de la santidad. Y voy aquí al versículo 22 de este mismo texto de Pedro y leo. El cual no hizo pecado, ni se halló ningún engaño en su boca. ¿Qué era Jesús? Jesús, evidentemente, era santo. No hizo pecado. Es decir, no cometió ningún pecado. La conversación, la expresión, las palabras de Cristo eran palabras de verdad. Porque, entre otras cosas, Cristo vino al mundo no para revelar algo, sino para revelar a Dios. Y todo cuanto él dice, procede de Dios y son palabras de Dios. De manera que cuando él al final habla con su padre en la oración intercesora, le dice las palabras que me has dado, que tú me diste, yo se las he dado a ellos. Palabras de verdad. Y este Jesús es un hombre que se distingue del resto de los hombres por su calidad de vida. De manera que mira al fariseo, observa un instante. Es religioso, tremendamente. ¿Le gusta el templo? Por supuesto que sí. ¿Le encanta cantar las alabanzas de Sion, como ellos amaban? Por supuesto que sí. Se dedicaba a la oración tres veces al día. Pero mira lo que ocurre cuando él va al templo. Y levanta los ojos al cielo. Y dice al Dios del cielo, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Esos son escoria espiritual. Yo soy un hombre perfecto. Y ni siquiera puedo compararme con este pecador perdido publicano que está ahí. ¡Ay, qué vergüenza que esté en la reunión! Yo doy diezmos. Yo alabo. Yo, 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 yo. ¿Qué dice el texto bíblico? Fue justificado el publicano porque dijo Dios se propicio a mí que soy pecador. Y el otro fue a su casa tal como vino porque estaba arrogantemente lleno de yo. Perdóname que os diga que esto se aprecia en muchos lugares del orden evangélico. Voy a poneros un ejemplo. Notaréis que la mayor parte de las canciones modernas comienzan por yo, antes de un tú. No sé si me estáis entendiendo lo que quiero decir. Aquí estoy yo, Señor, para alabarte, para adorarte, mírame, aquí estoy yo. Venimos para adorar a Dios y alabar su nombre. ¡Primero él! Y aquí tenemos una confusión en las huellas del Maestro. No son formas de santidad aparente, hermanos. La vida cristiana no es apariencia de piedad. La vida cristiana es una vida de absoluta separación del mundo para compromiso con Dios. De ahí la demanda del creyente para el creyente hecha por Pedro en esta epístola cuando él dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. No en el culto, ni en la apariencia de vida delante de otros. En todo cuanto tú haces o forma parte de tu vida, sé santo. El cristiano no es santo por imitación. El cristiano es santo por comunión con Cristo. Sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Es decir, en la medida en que tú sigues a Cristo y vives a Cristo, la vida de Cristo se reproduce en la tuya. ¿Notas esto? La santidad a veces la ponemos a calzador. Yo he sido muy golpeado cuando era joven por esos extremos de santificación que se llamaban santificación. La santificación para algunos es la negación de todo. No vale, no hagas, no gustes, no vayas, no te muevas, no, 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 no. Y la vida cristiana es gozosa. Cristo dijo, he venido para que tengáis vida. ¿Y para que la tengáis cómo? En abundancia. Por tanto, ¿crees que Cristo era un hombre absolutamente serio que nunca se sonrió? ¿Crees que el no sonreírse, el vivir con un rostro largo, es expresión de santidad, es expresión de tontería? La vida cristiana es gozosa. No está riendo siempre, pero es una vida cristiana gozosa. Por tanto, la primera huella en la vida de Cristo que tengo que pisar yo es la huella de la santidad. Estamos acostumbrados hoy en día a transigir. Bueno, esto hoy no tiene importancia. Bueno, el tiempo ha cambiado y esto ya no hay que tenerlo en cuenta. La Biblia no cambia. ¿Me oyes? Las normas bíblicas no cambian. Indudablemente las modas cambian. A mí me gusta la corbata, pero me gusta a mí. Pero hoy en día no se está usando prácticamente, ¿verdad? Bueno, pues no pasa absolutamente nada. Pero lo que sí es cierto es que Dios nos llama a una vida santa. ¿Está claro o no? En todos los sistemas de vida, en todos los aspectos de la vida, en el liderazgo de la iglesia, en la comunión matrimonial, en la predicación del evangelio, en el ejemplo ante el mundo, en el trabajo, en todas las cosas. Dios nos llama a seguir la huella de Cristo, que es una huella de santidad. Miro otra huella. Es extraña. Aparece una punta y un poco más adelante una marca redonda. Es la huella de la oración. Cristo nos llama a un seguimiento de una vida que da tiempo a ponerse de rodillas delante de él. La oración forma parte expresiva de la vida de Cristo. Cristo fue un hombre de oración. ¿Estás convencido de eso? Cuando tú examinas la vida de Cristo, notas que Jesús se levantaba antes de trabajar, muy temprano, siendo oscuro, se iba a un lugar aparte donde no había nadie y que hacía Jesús oraba. El día discurría y en los momentos en que Cristo tiene que tomar una decisión importante, por ejemplo, tiene que escoger de entre todos los discípulos a doce para que le siga. ¿Qué hace Jesús antes de escoger a los doce? ¿Orar cuánto tiempo? Pasó toda la noche orando. ¿Cuántas decisiones se toman en mi vida sin haberlas consultado con Cristo y son un fracaso? ¿Cuántas decisiones se toman en la iglesia sin consultarlas con Cristo y son un error y una equivocación? Ahora, el micro y yo somos enemigos absolutamente en todos lados, no aquí, en todas las... Ya, ya, ya está, más o menos. Luego me pones la oreja derecha para arriba, para abajo. Ay, qué cosa. Quiero decirte que necesitaba orar Jesús como hombre, ¿verdad? Nosotros también. Y de pronto Cristo en su ministerio paraba un momento y levantaba los ojos al cielo y decía, Padre, te doy gracias porque has escondido esta cosa de los sabios y de los entendidos y la has dado a quién? A los niños. ¿Te das cuenta? Cristo oraba. Cristo oraba en intercesión. Juan capítulo 17. Padre, vengo a orarte por estos que me has dado. Qué impresionante dimensión. Del pastor de las ovejas. Por la sangre del pacto eterno. ¿Oraba por quién? Por los que Dios le había dado y estaban bajo su supervisión. La labor pastoral en la iglesia se ejecuta sobre las rodillas o no se ejecuta. Es precisamente el corazón del pastor de las ovejas que inflama el corazón de sus pastores en la tierra para orar por sus ovejas. ¿Algo más? Jesús oraba en la agonía. ¿Has entrado en Jezebaní últimamente? Ahí lo tienes de rodillas. Clamando, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Jesús ora en la cruz. Permanentemente. Y al final entrega su vida en oración. Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Amigos míos, queridos hermanos, Cristo no tenía un programa de oración. Cristo oraba. ¿Notas la diferencia? Cristo oraba como algo habitual en su vida. No quiere decir que la iglesia cristiana primitiva no se reuniera para orar perfectamente. Ojalá estuviéramos orando todos los días. Pero quiero decirte que la huella del crucificado no es sólo para la colectividad, es para ti y para mí. ¿Estás dedicando tiempo a la oración? ¿Estás siguiendo las huellas del maestro? Sigo un poco más adelante y veo una huella estable. Y esa huella es la huella del respeto y del amor por la palabra. Jesús estudió la Biblia siendo niño. Jesús amaba las Escrituras y advertía que no había venido a derogar, sino a cumplir. Jesús continuamente conducía a las gentes a la Biblia. Cuando alguien le preguntaba, ¿qué es esto, maestro? ¿Qué le decía a él? ¿Cómo lees? ¿Te enteras lo que dice la Biblia? ¿Has estudiado la Biblia para responder a tu pregunta? Jesús reprochó a aquellos que enseñaban la palabra como si fuesen mandamientos de hombre. Y dice Cristo, Mateo 7, 7, en vano me rinda en culto. Enseñando doctrinas que son preceptos de hombres. Confundiendo al pueblo de Dios con una enseñanza distorsionada. Hermanos míos, yo sé que soy muy pesado en esto. Pero mientras Dios me tenga en el ministerio, no puedo dejar de decirlo. Volvamos a la Biblia sin condiciones. ¿Está claro? No va a producirse el más mínimo avivamiento en la historia de la iglesia que no sea producido por el Espíritu Santo aplicando la Biblia. ¿Me estáis siguiendo? Porque así ocurrió en toda la historia del pueblo de Dios. En tiempos de Neemías, el pueblo reaccionó y lloraba toda la mañana porque le leían la Biblia y le explicaban lo que Dios quería decir en esa palabra. Amados míos, Pablo dice a Timoteo, desde la niñez ha sabido que las sagradas escrituras. Cada vez me doy cuenta de la enorme tragedia que se produce hoy en un pueblo desorientado por falta de Biblia. A la iglesia en general, no hablo de esta, hablo en general, se le predican sermones, pero no se le enseña Biblia. Y la situación es la tremenda tragedia de personas que son llevadas de aquí para allá. ¿Por qué? Por cualquier viento de doctrina. Escúchame, por favor. Dios habla solo por la Biblia. ¿Lo tienes claro? No va a venir Dios a decirle a alguien hoy, mira que... No, señor. Dios habla por la Biblia. Y cuando tú desconoces la Biblia y escuchas cualquier cosa que te dicen, no estás escuchando a Dios. Estás escuchando palabra de hombre. Y esto te va a llevar a una situación límite espiritualmente hablando. ¿Qué gran problema de iglesias llenas de niños infantiles que no conocen la Biblia? Y son arrastrados de un lado para otro. ¿Quieres tomar hoy en el seguimiento a Cristo la huella del respeto y del amor por la Biblia? ¿Crees que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Lo crees? ¿Por qué no la lees? ¿Crees que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Por qué no la compartes con tus hijos en casa? ¿Crees que la Biblia es inspirada por Dios? Enséñala a la juventud que necesita reconducir su camino. No por el sistema de hoy, sino por la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Por tanto, la gran necesidad del seguimiento es caminar en las huellas de Jesús amando la Biblia. Veo una huella cautivadora. Es la huella del amor. Y la tienes ahí en el versículo 24. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros muriendo a los pecados vivamos para la justicia por cuya herida fuisteis sanados. Aquí tienes el amor. Cristo nunca dio un discurso sobre amor. ¿Lo leíste alguna vez? No. ¿Cristo se limitó a qué? A amar. Y el gran discurso del amor de Dios está expresado precisamente en la entrega de Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira a Cristo. Escucha lo que dice Pablo. Descendió a las partes más bajas de la tierra. Es decir, vino a ocupar el lugar del más perdido de los pecadores para poder salvar a todo aquel que crea. Míralo en la agonía de Gesemaní. No es más que expresión de amor. Señor, si es necesario, sea y entrega toda su vida para salvarte a ti y a mí. Cristo es el gran ejemplo del amor de restauración. No de aquel amor fingido que cuando un hermano hace algo que a mí no me gusta, lo agarro y lo tiro fuera. Dios me llama a ayudar a todos a recuperarse espiritualmente. ¿Lo entendemos bien o no? De manera que el gran ejemplo del amor restaurador en toda la Biblia, no hay ejemplo mayor que el ejemplo de Cristo con Pedro. Tres veces negó a Jesús. ¿Qué le pidió Cristo? Simplemente una respuesta. ¿Me amas? Y a veces pensamos que cuando Cristo le pidió la declaración de amor por tres veces, es que como le había negado tres veces, le exigía que respondiese a su amor diciéndole por tres veces que la amaba. No está eso en la Biblia. Detrás de cada confesión de Pedro hay una frase de Cristo. Apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos, apacienta mis rebaños. ¿Sabes qué le dice Cristo? Si no me amas, no puedes pastorear mi rebaño. Y este es un desafío colosal. No es lo que me gustaría a mí que fuese el rebaño, es que el rebaño no es mío. El rebaño es de Cristo. Y lo único que yo tengo que hacer es preguntarle al dueño ¿Qué tengo que hacer con el rebaño? Y llevar a esas ovejas al sentimiento de amor fraternal. ¿Sabes que la única forma de compromiso cristiano es esta? Tú puedes llamar a la iglesia a un compromiso de lo que te dé la gana. No va a reaccionar. Pero escucha lo que dice Pablo. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. Ahí tiene que ser compromiso. Para que ahora aquellos por quienes murió vivan, no para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Está el compromiso. Si el amor de Cristo no compromete a un cristiano, no hay nada en la tierra que lo haga comprometer. Me está siguiendo. Y la huella del amor es la huella del seguimiento de Jesús. Encuentro otra huella, una huella firme. Ha quedado marcado ahí. Es la huella del poder. No cabe duda alguna que Cristo tiene poder. Escúchame, por favor. Entiende bien esto. El poder para la vida cristiana no está más que en Cristo. Y la Biblia es muy clara cuando dice que recibió el nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria del Padre. Y ahora Dios manda al Espíritu Santo, entrega, envía al Espíritu Santo al mundo para que el Espíritu reproduce en nosotros a quién? A Cristo. El Espíritu Santo no ha venido al mundo para glorificarse a Él. Ha venido al mundo para glorificar a Cristo. Y Cristo dice que el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Está claro o no está claro? No busques poder solamente en nadie más que en Cristo Jesús. El Espíritu Santo te va a dar todo el poder necesario cuando reproduce a quién? A Cristo en tu vida. Porque Pablo lo enseña con claridad. Todo lo puedo en quién? En Cristo que me fortalece. El camino de poder está aplicado a los creyentes. Tengo más huellas, las dejo porque el tiempo pasa. Quiero mencionar una más. Es una huella extraña. Al lado de ella hay una flor. Me da la impresión de que el caminante apartó un poco el camino para no pisar la flor. Es una huella de humildad. La vida de Cristo es una vida humilde. Y Cristo dice aprende de mí que soy qué? Manso y humilde. Pero dice algo más. Llevad mi yugo sobre vosotros si aprende de mí. Y hallaréis qué? Descanso para vuestras almas. Hablaba con un grupo de pastores, 80 pastores de distintas denominaciones en este viaje. Todos estaban agotados. Y no encontraban soluciones. No les dije es que estáis extraviados. Simplemente les dije el secreto está en dejar lo que tú eres para asumir lo que es Jesús. No va a bendecir Dios el ministerio mío ni un milímetro si lo hago yo. El ministerio bendecido es aquel ministerio que en la humildad dice al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Gente humilde. Dios enseña lecciones de humildad. Yo necesito aprender muchas, pero pongo un simple ejemplo. Estábamos en Buenos Aires el otro día, en familia, y alguien me llama. Me dice, soy de la iglesia transparente. Muy bien. ¿Tienes el domingo libre? Y yo dije, sí, no tengo compromiso. ¿Podrías venir a predicar? Yo dije, este hombre está loco. Se ha extraviado. Le ha dado algo en la cabeza. Porque llevaba, yo llevaba 30 años castigado. Y aquella iglesia me había dicho, nunca más vas a predicar aquí. Simplemente por el hecho de que yo no asumo tradiciones eclesiales. ¿Está claro? Dios me ha enseñado una lección de humildad y me ha dicho, tú no eres la figura. La figura soy yo. Necesitamos caminar en las huellas del maestro que deja de ofenderse por lo que le dicen y hace y asume el plan de Dios humildemente. ¿Cuál es mi responsabilidad? La mía, la vuestra también. Mi responsabilidad es que el secreto de la victoria no es otro más que este. Puestos los ojos en Jesús. Y el texto de Pedro reclama una necesidad urgente de atención. ¿Os ha dejado huellas para qué? Para que sigáis sus pisadas. El secreto de la evangelización no está en lo que yo haga. Está en proclamar a Jesús. El secreto de una iglesia poderosa está en la presencia de Jesús en la iglesia. El seguimiento requiere un compromiso. Escúchalo y responde. Os ha comprado, os ha llamado para que sigáis sus pisadas. Yo quisiera saber esta mañana cuántos de vosotros ahora mismo estáis dispuestos a decir, cuenta conmigo. Voy a seguir tus pisadas. Y camináis en la senda de Jesús. Padre querido, ayúdanos a ver las huellas del Maestro. Ayúdanos a caminar por ellas. Danos, Señor, el corazón de Jesús. Y bendice nuestras vidas alumbrando por Él y en Él nuestro camino. Señor, a ti la gloria, a nosotros tus bendiciones. Bendiciones por Cristo Jesús. Amén.